De acuerdo a la TT, las conexiones de Internet en el país subieron en un 2%. A marzo de este año, las conexiones de Internet en el país llegaron a 10.117.177, con un crecimiento del 2% respecto a diciembre de 2018, cuando su número llegaba a 9.907.144. En tres meses subieron en 210.033 conexiones. La gestión 2018, el Internet movió más de 5 millones de bolivianos. Recordemos que hace 10 años se consideraba el Internet un bien de lujo, era más caro y privativo, ya que solo podía exceder personas que tenían que pagar un precio alto. En aquella época, el acceso a Internet, además de caro, era de muy baja calidad. Desde el 2008, el usuario exigía la mejora del servicio, y esto se concretó con la Ley 164 de Telecomunicaciones, promulgada en agosto de la gestión 2011. Hace tres años ya existen infraestructuras de fibra óptica en las capitales departamentales y en la Ciudad del Alto, además de ciudades intermedias que se llegan a poblaciones rurales para satisfacer la demanda. Según la ATT, en el eje troncal del país se concentra el 75% de las conexiones a Internet. Y el acceso de la población a Internet se realiza a través de un teléfono inteligente o smartphone, alcanzando el 93,7% y en fija el 6,3% el de universo de conexiones en el país en el primer trimestre de este año. Hoy en día se puede acceder a entretenimiento, consumo en línea, información y llamadas por WhatsApp, más uso de Internet. Para ello se requiere de Internet de calidad y sin contador de datos para el uso. Desde los inicios de la telefonía móvil en Bolivia, sus ingresos en netos han superado ampliamente al resto de servicios minoristas del sector de telecomunicaciones, como el Internet, telefonía fija, valor agresivo,